Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre Prometo encender en tu día especial una vela Y soplarla por ti Prometo no olvidarla nunca Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Te recordaremos por siempre Siempre seremos seis Tu oldadito de yerto Hermano descansa en paz Te vamos a extrañar Pero sé que en el cielo al ladito de Dios Tú tendrás tu lugar Hermano descansa en paz Tu mai no para de llorar A pesar del dolor que pasamos Sé que al fin vas a descansar Hermano descansa en paz Hermano descansa en paz Hermano descansa en paz Hermano descansa en paz Náufrago flota, flota lo más que pueda Pero regresa que tu mamá te espera Tu hermano añorando verte otra vida Tu sobrina te olvidará Y tu sueño encontrarme contigo en el país del nunca jamás Más que pa´s que pa´s que pa´s que pa´s que te guarde en compañía Y te cuide será mi luz De mi caminar Mi compañero de mi soledad Y mi estrella favorita cada noche Te amo y siempre seremos Él Te amo y siempre seremos Él Te amo y siempre seremos Él Hermano descansa en paz Toma y no para de llorar A pesar del dolor que pasamos Sé que al fin vas a descansar Y es que son inevitables los caminos de la vida Imaginamos el futuro y no esperamos la salida Tu mamá te llora al igual que tus hermanos El dolor aquí es muy fuerte, señor bríndanos tu mano Solo te pido Dios mío que perdone sus pecados Somos seres imperfectos y al final todos pecamos Abre ya las puertas del cielo que llegue el nene Y bríndale consuelo a la familia Jiménez Hermano descansa en paz, te vamos a extrañar Pero sé que en el cielo al ladito de Dios tú tendrás tu lugar Hermano descansa en paz, toma y no para de llorar A pesar del dolor que pasamos sé que al fin vas a descansar Jairo te fuiste hermano mío y hoy mi corazón vacío Este recuerdo me deprime y me cobije en este frío ¿Cómo no iba a sentirlo si tú eras de los míos? Siempre que te recuerdo entre lágrimas y llanto Le pido a Jesucristo que te cubra con su mano Y te adelanto que esta es una pesadilla Hasta cuando me levanto Impacto pa' tu pana, tristeza pa' tu hermana Pero es que así es la vida, nadie sabe si hay mañana La noche está cayendo, me abraza y me consuela A recordar que estás con Alvarito y con mi abuela El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Vivirá Jehová es mi pastor, nada me faltará Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Ten misericordia de él Gracias por haber notado este ser que amamos Dios nos dio, Dios nos quitó Alabado sea el nombre del Señor Lo pongo en tus manos Y concédele el descanso eterno Que descansas en paz